Hoy, 6 de abril, la iglesia recuerda a los 120 mártires de Persia. En el reinado de Sapor II de Persia, más de 100 cristianos fueron martirizados el mismo día, en Seleucia de Tesifonte. Entre ellos, había nueve vírgenes consagradas a Dios, el resto eran sacerdotes, diáconos y monjes. Estos hombres y mujeres santos se negaron a adorar al sol y por ello fueron encarcelados durante seis meses en sucias prisiones. Ante ello, una rica y piadosa mujer, llamada Yasnadocta, les ayudó, enviándoles alimentos. Ella se las arregló para averiguar la fecha en que iban a ser juzgados. A la mañana siguiente, les anunció también que iban a comparecer ante el juez y que aún tenían tiempo de implorar la gracia de Dios para tener el valor de dar su sangre por tan gloriosa causa. El juez prometió nuevamente la libertad si adoraban al sol, pero ellos contestaron que estaban dispuestos a dar la vida por Dios. Todos fueron condenados a morir decapitados y Yasnadocta consiguió los cadáveres y los quemó para evitar que fuesen profanados. Pidamos la intercesión de estos santos mártires para ser siempre valientes testigos de Cristo.